Detenido un anciano que daba indicaciones a unos obreros sin tener la licenciatura de ingeniería. Según los denunciantes, Eusebio Carmona no era ni siquiera arquitecto, sino estanquero jubilado y llevaba cinco años supervisando obras con total impunidad. No ha ocurrido una desgracia porque Dios no ha querido, dicen. Las constructoras aseguran que sus procesos de selección de ancianos que observan sus obras son muy estrictos, pero ahora los albañiles no saben si fiarse de los mirones.